Con 18 talleres de fomento a la lectura y proyectos de ambientación bajo la temática de literatura fantástica, es como la FIL Niños pretende sorprender a los infantes que visiten la Feria Internacional del Libro en su edición número 27. Así lo expone en entrevista para Señal Informativa Primera Emisión, la directora de FIL Niños, Ana Luelmo. FIL Niños, bueno, este año, como saben, elegimos siempre un tema y este año el tema será la literatura fantástica. Eso significa que todos nuestros talleres, incluso el proyecto de ambientación como LUCE FIL Niños, que los sorprendemos o tratamos de sorprenderlos cada año, este año será la literatura fantástica, el imaginario que va a alimentar todo lo que esté dentro de FIL Niños. Son 18 talleres de fomento a la lectura de rango de edad de entre 3 y 12 años y recibimos tanto público por preregistro, que son escuelas, como público general en los horarios establecidos. Por otro lado, da a conocer que además de talleres, esta feria contará con diferentes encuentros con autores e ilustradores, entre los que destacan Alejandro Magallanes y Susy Lee. Y en este caso, bueno, se aúna a este proyecto de los talleres ya de fomento a la lectura que FIL Niños construye un encuentro con autores que también será aprovechar los foros para profesionales, como en este caso que es el de ilustradores. Nos visitarán tres ilustradores muy importantes, que es Alejandro Magallanes y Sol y Susy Lee, que estarán aquí en el encuentro para profesionales, pero que ellos quisieron acercarse al público infantil y durante el primer fin de semana tendremos este encuentro de sus lectores con los autores. Para este 2013, esperan superar los 157 mil visitantes a esta feria infantil. Luelmo asegura que los menores se han ganado este espacio, ya que año con año la demanda es mayor. Bueno, como les comentaba, son dos públicos diferentes, el de preregistro, que son puros niños los que nos visitan, y el público general. Tenemos un estimado, el año pasado recibimos alrededor de 157 mil visitantes, es tan solo el espacio de Filniños, que son 4 mil metros, que destina la feria a este proyecto. Yo creo que es, digo, vamos en crecimiento, los mismos niños se han ganado este espacio y lo han reclamado para ellos. Daniela Lipman, panista tapatía que a su corta edad ya tiene una carrera consolidada, así como teatro, danza, títeres, música y otros espectáculos provenientes de países como Argentina, Chile y Brasil, se podrán disfrutar en la Filniños 2013, la cual se llevará a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Señal informativa, Omar Calderón.